Música Llevamos la chamarrita, chamarrita de primero Somos los más chiquititos del colegio molinero Hicimos la chamarrita para cantar y jugar Suena linda y es criolla, música del Uruguay Nuestra maestra es feliza, dice que somos muy buenos Que nos cortamos preciosos, que somos sus caramelos Con el profesor Ricardo hicimos la chamarrita Es una canción bien gaucha como nuestra torta frita Hicimos la chamarrita para cantar y jugar Suena linda y es criolla, música del Uruguay Vamos todos a hacer palmas, nos tienen que acompañar La chamarra molinera que vinimos a cantar ¡Opa! 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 ¡Opa!